¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Emiya Sanchino Kiono Gohan. Dura 12.30 y lo estoy viendo desde AnimeFLB, no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copia y retirapérdida del canal. Con todo eso dicho gente, abran su capítulo y sincronícense con mi timer en 3, 2, 1, 6. ¿La casa de Rhin de casualidad? Me parece que sí. ¿Ayudando a limpiar? ¿O buscando algo? ¿Cómo querés que mire hacia abajo? Cuidado, cuidado Shiro. ¿Cómo termina hasta acá? Con Yawa Kimi no Daiko Woods ¿Cómo termina hasta acá? Gracias. Y más. Bueno, ¿verdad? El cofre. ¿Qué hay ahí adentro? Interesante. ¿Sakura viene a ayudar también? ¿Cuál verga es tu habitación? ¿Por qué no le preguntaste, querido? No, esa no es. Me encanta como las llamanes. ¿Qué hay que hacer? Todas las gemas. Y el collar estaba ahí, ¿no? O algo parecido. ¿Qué hay que hacer? Probablemente. ¿Mediodía? Llegó la hora de preparar algo de comer. Va a terminar cocinando, estoy seguro. No me extrañaría. No me extrañaría. Tres de todo. ¿Qué vas a preparar? Oh, yo no he comido nada, tengo un hambre ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no declaraste tus intenciones desde un comienzo? Sí, comprensible. Yo también. Hago lo mismo cuando me hago puré de papa. Pico bien pequeño. Esa parte del sillón donde no tiene respaldo se ve tan extraña. No sería nada raro que escuchen a mi perro ladrar gente o algún ruido de fondo. Ah, qué raro. ¿sabes cuántas veces me he hecho arroz con huevo así? Que no se te caiga la mierda, por favor, Rin. ¿Por qué los subtítulos no lo traducen como Nessan, no? Y ponen Rin simplemente, vagos. Te recuerda a alguien, ¿no? ¡Qué pinta! ¡Oh, quirúrg! ¡Oh, quirúrg! ¡Oh, quirúrg! Y bueno gente, con esto se nos va el capítulo de este mes. Estuvo bonito, estuvo divertido como siempre. Ahora esperar otro fucking mes. Ah, es tan larga la espera para cada capítulo. Pero bueno, es lo que hay. Me agradecería mucho que no olviden dejar un like. Comentarios si son nuevos al canal, suscribirse gente. Nos estamos viendo la próxima con más. Y bueno, eso es todo por ahora. Chau chau. Gracias. Gracias. Gracias.